Hola amigos, bienvenidos a sus canales de hoy, el canal de los famosos. William Valdés se queda en Venga la Alegría. Luego de pasar por Univisión y Televisa, William Valdés ahora forma parte del programa matutino Venga la Alegría, de TV Azteca en México. William llegó al programa para suplir a Patricio Borghetti, quien se encuentra aislado por haberse contagiado con el COVID-19. Y lo ha hecho tan bien que le ofrecieron quedarse. Estoy muy feliz, expresó el chico. William comentó que todos sus compañeros le pidieron que se quedara en el programa, y él aceptó encantado. Recalcó que aunque ha llegado a una nueva casa, siempre le ha ido bien acoplándose con todo. Su relación con sus compañeros es muy buena. Se han portado muy bien. Me ha pasado lo que me pasó en Despierta América, de Univisión. Me están ayudando. Ya tengo a mi Alan Thatcher y a mi Carlita, dijo William. La revista People en Español le preguntó si se quedaría en México, y él respondió, Me quedo en México porque quiero crecer aquí. Mi sueño más grande es regresar a Miami porque quiero estar con mi familia, porque ahí es donde crecí y ahí está todo lo mío. Pero no le tengo miedo a empezar desde cero. Y estoy muy contento aquí. Sé que voy a crecer mucho. La compañía está apostando por mí y sé que voy a crecer mucho por aquí. Por último le preguntaron si volvería a trabajar en Telemundo o Univisión. Y William dijo que si le abren las puertas en Miami, en Telemundo o Univisión, en cualquier proyecto, bienvenido sea. Como quien dice, este chico lo que le interesa es estar trabajando, sea donde sea. No discrimina a nadie. Dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar enterado de todo lo que sucede con tus famosos favoritos.